Gracias. Es un placer estar aquí. Me disculpo por presentar en inglés. Yo soy director de política de la Fundación Sunlight. Estoy muy de acuerdo con lo que todos han dicho antes que mí. Ha sido un placer escuchar a Hernán describir la transición por la que estamos pasando en términos de anticorrupción, en rendición de cuentas y todo lo que ha cambiado tanto en los últimos años. Mi organización, la Sunlight Foundation, se funda en un muy buen momento, en 2006, justo cuando empezaba a producirse ese cambio, es decir, justo antes que el presidente Obama se lanzara en una plataforma de transparencia y se transformara esto en algo en que cada uno es un participante natural. En los cinco años en que ha trabajado mi organización hemos crecido enormemente y una de las razones para ello es que tenemos un enfoque muy fuerte en el uso de la tecnología para obtener información del gobierno y compartirla con la gente, compartirla con los periodistas de la manera que podamos, de la manera que tenga mayor impacto. Inicialmente, para la Sunlight Foundation, esto se trataba de un empoderamiento de los periodistas. Nuestros cofundadores, cuando hablaban y decidieron partir con esta ONG, la primera idea era que tal vez había que crear un premio para los periodistas. Fueron a los colegas periodistas y le dijeron, a ver, y si hubieran dos millones de dólares que pudiera ganar un periodista, ¿ustedes creen que eso ayudaría? Y el periodista decía, sí, sería buena, pero hay tantos premios, ¿qué más un premio más? Quizás denle mejores historias a los periodistas para que las puedan contar. Así que, bueno, eso fue una iniciativa de premio para los periodistas, información para los periodistas, cambios de tecnología. Y en 2007 me unillo al grupo, es el tiempo que lleva la Sunlight Foundation. En este tiempo, cosas que hemos construido para darles una idea del tipo de proyectos en que tendemos a centrarnos, uno de nuestros sitios web se llama influenceexplore.com, un sitio web donde tomamos información de influencia del gobierno norteamericano, lo combinamos en una base de datos estandarizada para que nosotros o cualquiera pueda reutilizarla, de tal manera de agregar información. Se puede acudir a ese sitio web y poner, por ejemplo, el nombre de un contratista de defensa, ponen Lucky Martin y les va a decir que durante los últimos 10 o 20 años, sus empleados han ganado 5 millones de dólares y han hecho tales contribuciones a las campañas de políticos, han gastado 20 millones de dólares en lobbying durante la última década y que tienen valoros miles de millones de dólares en contratos gubernamentales. Y estas son cifras que pensamos que tienen sentido en el contexto una con la otra, donde tenemos aportes por un lado, pero después un orden de magnitud mayor en lobbying y un orden de magnitud mucho más grande en las utilidades por contratos. Las implicancias están claras. Junto con esas cifras ponemos también informas de mala conducta, de registros judiciales y cualquier otra violación de la ley, ya sea protección ambiental o lo que sea. Ese es un ejemplo de tomar información que se supone que debe ser poderosa, que se hace pública porque debe afectar la forma en que la gente hace las cosas y publicarla de una manera que cree más valor y más poder. Otro ejemplo es que hacemos mucho trabajo con información legislativa. Trabajamos con el opencongress.org. Hay sitios similares en muchos países donde uno puede ver los votos, los proyectos de ley, hemos tenido mucho, mucho éxito con el Android Apps. Ha sido descargado 400 mil veces, lo que fue increíblemente alto. Nuestra visión del éxito era quizás 10 mil, así que acercarnos a medio millón realmente fue una gran, gran cifra para nosotros. Y estamos dedicando mucho esfuerzo a mejorar ese tipo de aplicaciones. Ese proyecto ha tenido muchísimo éxito. Otro que acabamos de liberar que se llama Capital Words, si van a CapitalWords.org, pueden poner una búsqueda de cualquier palabra dicha en el Congreso y les mostrará en el tiempo cuántas veces se ha dicho esa palabra. Pueden ver cuánto por cada partido, cuánto en frases, por ejemplo, matrimonio. Solo se discute antes de las elecciones por las visiones del Partido Conservador. Pueden poner el nombre de un país cuando hay eventos, cuando acabamos de tener una designación, pero si ponen appointments o designaciones o nominaciones, esto solo aparece cuando el partido minoritario está enojado con la persona designada por el presidente. Y así pueden ir revisando el hecho de que Sunlight tenga muchos desarrolladores. Tenemos 18 programadores y diseñadores que pueden construir estas bases de datos y estos sitios web. Es un lujo que realmente nos separa de muchas otras organizaciones. Tenemos el lujo de poder experimentar con muchas formas diferentes de hacer scraping, de hacer estandarización, de presentar la información política. Cosas han tenido éxito, otras no. Otro ejemplo es que hicimos una base de datos de aranceles suspendidos como otra forma de expandir. Por ejemplo, un miembro del Congreso dice vamos a suspender este arancel en dos semanas por a tal producto proveniente de tal país. Y cuando se hace una base de datos, vemos que muchos de los aranceles fueron removidos porque simplemente estaban prestandoseles favores a los contribuyentes políticos. Tenemos politicalpartytime.org, ahí hay datos oficiales del sitio web del gobierno, pero lo hacemos más útil y le agregamos contexto. Aquí recopilamos invitaciones a quienes aportan fondos para política. No hay una fuente oficial, solo tenemos esta información porque somos amigos de gente que hace lobby en Washington, D.C. y les recolectamos todas y las ponemos en una base de datos. Y el periodista puede decir, quiero ver todos los que se hacen donaciones y las reuniones a las que va el político y si uno gastó 25 mil dólares, puede tomar desayuno conmigo y puedo hacer tal cosa. Bueno, eso también tiene gran atención de los medios. Eso es parte de lo que hace Sunlight. También tenemos unos periodistas investigativos. Yo soy responsable de la parte de la reforma y advocacia. O sea, nosotros redactamos nuevos proyectos de ley y ver cómo deberían cambiar estas cosas a nivel federal. Esas son un par de cosas sobre las que estamos haciendo. Somos muy activos en el Congreso pensando cómo debería funcionar el Congreso. Reescribimos las reglas de la Casa de Representantes cuando asumieron los republicanos al comienzo del último Congreso. 70 cambios simplemente queríamos en las reglas de la Cámara y 15 fueron aprobadas cuando ellos asumieron. 15 de 70 no es mucho, pero 15 cambios de normas realmente yo lo sentí como un inicio muy receptivo. Así que solo hacer el ejercicio, si nosotros estuviéramos a cargo, así redactaríamos las normas. Eso resultó ser un buen uso de nuestro tiempo. Otro ejemplo de algo en lo que nos centramos son la política de datos, de las cosas que tú describías acerca del libre de licencias o cosas como así. Nosotros queremos que eso sea especialmente, se haga en la rama ejecutiva, es más fácil trabajar ahí. También hemos trabajado en Data Type Gov y así en muchas otras iniciativas. Y finalmente la tercera gran categoría de lo que nosotros hacemos y que quiero describir es sobre el lobbying y el financiamiento de campañas. Estas dos luchas son de largo plazo, son complejas, especialmente el financiamiento de campañas en los Estados Unidos. Hoy es una pelea horrible que estamos perdiendo por el momento, hay ciertos juicios que han dado ciertos veredictos y realmente está cambiando la forma como funcionan las elecciones. Entonces proponemos leyes que revelen mejor los pagos y las campañas y esperamos dar la pelea por una divulgación del lobbying. Hemos encabezado mucho trabajo tecnológico y hemos trabajado mucho en transparencia y también hemos empezado a través de este trabajo a jugar un papel internacional trabajando con otras organizaciones internacionales como la de Hernán, por ejemplo, u otras, mi sociedad en el Reino Unido, la Open Knowledge Foundation, durante el último año se han dado estos vínculos y entonces empezamos a participar más también como parte explícita de nuestra misión. Las ONGs en Washington DC tienden a ser completamente internacionales, si son el Banco Mundial o lo que sea, o bien son completamente nacionales. Nosotros somos una organización con un enfoque nacional que espera no volverse completamente hacia adentro porque la transparencia generalmente se centra en un gobierno nacional, pero las influencias se dan a través de las fronteras y los sitios web, los proyectos y todo lo que estamos trabajando no deberían darse en aislamiento. Así que estamos por eso comprometiéndonos más en un trabajo internacional. La conclusión que tengo, después de describir un poco nuestro trabajo de los últimos cinco años, es quizás que Sunlight se fundó en un momento muy oportuno en 2006, donde estábamos hablando de tecnología y la política. Son buenos cinco años en los cuales trabajar en nuestro campo, pero también creo que realmente esto es solo el comienzo de a dónde vamos, porque lo que la tecnología es capaz de hacer es mucho más que lo que comprendemos hasta ahora y el gobierno solo está comenzando a ajustarse a lo que la tecnología es capaz de hacer. Nosotros proponemos proyectos todos los días, teníamos una regla de que uno podía dar ideas nuevas los miércoles, pero nos pareció ridículo, había tantas cosas nuevas que aparecían en cualquier momento y hay una enorme cantidad de cosas que incluso una ONG con 18 desarrolladores tienen que decirle que no, porque hay tantas buenas ideas que serían significativas. Cuando el estándar de éxito es el interés público, muchas cosas pueden ser útiles, hay muchas, muchas cosas por hacer, el gobierno generalmente no funciona en esos términos. Nosotros proponemos muchas cosas para ayudar, ya sea visión de largo plazo, para estandarizar todos los datos que se liberan, o ver reformas más incrementales, como si un documento debe ser público. Bueno, entonces debe estar disponible en línea también. Es uno de los proyectos que nosotros patrocinamos, patrocinamos proyectos de ley, o cuando el Congreso quiere que un organismo les envíe un informe, debe ser público, y nosotros estamos tratando de que esto sea público. Entonces tenemos reformas idealistas para el largo plazo y otras incrementales que nos pueden ir ayudando a llegar allá. Gracias. 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 Gracias.